Y ellos lo merecen a los trabajadores del ESMED, cuyo dirigente se encuentra aquí, un gran dirigente que ha sabido sortear la adversidad. A los mineros, que en especial en Canadera han sufrido un rudo golpe. A los pilotos aviadores y a todos los compañeros que en lucha han sufrido, y han sufrido agravios igual que muchos millones de mexicanos por este gobierno neoliberal. El propio López Obrador ha estado físicamente, además de las brigadas y de las casas del movimiento que tenemos, tanto en el Distrito Federal como en las otras entidades del país, han estado de cerca. Andrés Manuel estuvo en la huelga de hambre, ha estado con los dirigentes del ESMED atento del asunto, y estuvo en Cananea también para expresar su solidaridad a los compañeros de aquella mina que está en riesgo, de aquella mina histórica, y también ha expresado su solidaridad con los pilotos y los tratadores de tierra de la empresa mexicana que ha sido malbaratada y que erraba intencionalmente y de manera ilegal por este Gastón Azcárraga. Por otra parte, el periplo permanente de Andrés Manuel López Obrador por todos los municipios del país, tanto los de elección constitucional como los de usos y costumbres, nos muestra que hay una enorme fuerza social que debe ser convocada y organizada para el cambio democrático y pacífico, pero organizada ya. Por eso, el movimiento ha llevado a cabo un proceso organizativo sistemático a nivel nacional, un trabajo de hormiga, un trabajo persistente, un trabajo que además de ser ignorado por los medios, también es combatido, porque no quieren que crezca una fuerza popular organizada, siempre tratan de folcotear por todos los medios posibles. En cada municipio de nuestra geografía, sin faltar ninguno, hay un comité del gobierno legítimo y estos, a su vez, están formando comités territoriales en pueblos, barrios, colonias, unidades habitacionales. Tendremos que cubrir todo el país, tendremos que hacerlo así para que haya una organización desde abajo que junto con el resto de los movimientos populares podamos impulsar transformaciones benéficas para la población. Para contribuir al rompimiento del cerco mediático contra los movimientos y dirigentes sociales, en especial con el que existe contra AMLO, desde lo del desafuero y todo, y lo que él representa, el movimiento publica el periódico Regeneración, que tiene una distribución de varios millones ejemplares en el todo del país, 5 millones, podríamos decir que es el periódico que tiene más tiraje, es mensual. Regeneración es a la vez un homenaje a Ricardo Flores Magón y sus compañeros del Partido Liberal Mexicano y el medio de comunicación para dar a conocer las propuestas del movimiento. Es también un instrumento para la organización, la concientización y la discusión. El periódico lleva 8 números y en el último, el de agosto, viene el Proyecto Alternativo de Nación. Este es el periódico, este es su formato y en su contenido vienen los 10 puntos para la discusión con la población del Proyecto Alternativo de Nación. ¿Cómo no acordarnos de los magones? Algunos los encasillan ahora que hay el centenario de la revolución, los encasillan sólo como precursores, no fueron sólo eso, cosecharon, fueron revolucionarios que cosecharon éxito, aunque en algunas de sus tácticas se adelantaron demasiado, en lo del alzamiento armado en 1906 y 8, tuvieron triunfos militares, se aliaron, fueron internacionalistas, quisieron convencer a la población con el nombre del Partido Liberal Mexicano para, por día de eso, que se consideraban las generaciones del pueblo mexicano herederas del liberalismo, de cuáles de estos patriotas y ellos nuestros, se identificaron con ellos para a partir de eso generar una conciencia y por eso le pusieron Partido Liberal a su partido que era un partido a la izquierda, un partido que tuvo organización en todo el país y que tuvo que ver con todas las huelgas obreras. El periódico de la regeneración era el instrumento de los círculos del Partido Liberal, todos los estallamientos de huelgas, los más importantes, cananero, blanco, pues fueron dirigidos por miembros del Partido Liberal y sus círculos, y distribuían el periódico, no tenía un tiraje pequeño para la época, hasta 40 mil llegaron a imprimir en alguno de sus números, y muchos los tuvieron que hacer en Estados Unidos y Canadá, y desde allá llegaban, la sola distribución era heroica, a veces venían envolviendo cosas, cigarros o cosas, y ahí venían, era el periódico, el emportorio para que pudieran burlar la vigilancia que sobre el ejercicio. Solo es un homenaje a ellos, hay contextos distintos, pero de todas maneras, este periódico quiere ser un homenaje, quiere ser también un instrumento práctico para nuestro nuevo movimiento. En este último número, como les decía, vienen los 10 puntos del Proyecto Alternativo de Nación, que sus títulos son, Por la revolución de las conciencias y un pensamiento crítico. Dos, el Estado al servicio del pueblo y de la Nación. Tres, democratizar el acceso a los medios de comunicación. Cuatro, nueva política y combate a la corrupción. Cinco, crear una nueva economía. Seis, combatir los monopolios. Siete, abolir los privilegios fiscales. Ocho, los energéticos, palanca del desarrollo nacional. Nueve, el campo y la soberanía alimentaria. Diez, el Estado del bienestar y la lucha contra la desigualdad. Estas propuestas se enriquecerán con la discusión organizada en todo el país. Habrá foros de especialistas y foros en estas células que estamos creando, en estos comités territoriales, territoriales, que de tres personas en adelante se están constituyendo, para debatirlo, para que se apropie de la gente, para que se enriquezca, para que sea un proyecto de muchos. Porque si no es así, no irrumpiremos, como debemos, en los procesos que vienen adelante. Cuando los integrantes del bloque neoliberal en el poder, gobierno, PRI, PAN, TELEVISA, TELEAZTECA, y sus etcéteras aliados, sentían que iban viento en popa para implantar el bipartidismo en México, después de las últimas elecciones en 12 estados, irrumpió la multitud organizada en nuestro movimiento en el Zócalo, e hizo saber a la sociedad, por conducto de 32 representantes, que estamos en todo el país, y por conducto de Andrés Manuel López Obrador, que disputaremos el poder en el 2012, como un movimiento, como un movimiento que irrumpa, que sea de fuerza de masas, porque de otro modo, no se puede hablar en serio del tema. El posicionamiento era necesario, y ha producido reacciones de todo tipo. En el bloque neoliberal están ya inventando nuevas campañas de guerra sucia, ya dicen que van a multar a Andrés, porque es precandidato, ese es un movimiento, y la ley electoral sanciona lo que hagan los partidos. Vamos a decir, así como decían atrás, todos somos a Andrés, todos somos candidatos, multenos a todos, ¿verdad? Candidatos al cambio. En el bloque popular, la discusión fluye positivamente en cuanto a lo que se puede hacer hacia el 2012. Cuando menos, conversaba con el compañero del sindicato minero, antes de entrar aquí, una cosa, en una cosa está la mayoría de acuerdo, sabemos quién es el enemigo común, el neoliberalismo y sus representantes en el gobierno. Quiero aquí recordar unas frases dichas al final de la marcha silenciosa del 13 de septiembre de 1968 en el Zócalo por el orador central. Yo participé en esa marcha de estudiantes, por eso, después del 2 de octubre. Dice el discurso y termino, estamos viendo una luz negada por muchos años. Hay que cuidar que esa luz deslumbrándonos no nos llegue, porque si eso sucede, perderemos el paso y perderemos el paso y este hecho puede hacer que nuestro enemigo vuelva a encadenarnos, a malplazarnos. Pero algo no podrá lograr. Las ventas quemadas no serán colocadas en nuestros ojos de nueva cuenta, porque algo importante hemos ganado, la conciencia de la acción. Ahora discutimos cómo romper las cadenas, no si se pueden romper. Hemos vivido la libertad en las calles, hemos vivido democracia en miles de asambleas, de mítines y de manifestaciones. Cuando se conoce lo dulce de la libertad, jamás se olvida y se lucha incansablemente por nunca dejar de percibirla, porque ella es la esencia del hombre, porque solamente el hombre se realiza plenamente cuando es libre y en este movimiento miles hemos sido libres, verdaderamente libres. Nuestras propuestas están al alcance de todos. Nuestra decisión es que el pueblo tiene la palabra. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!